¡Ah! ¡Sáquese! ¿Dónde salió? ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia de la banca! ¡Pono levanta! ¡Hombre con mozo! ¡Que se presta, que se alucine! ¿Por qué estamos en Huacocín o qué parte estamos? ¿Sí estamos en Huacocín? ¡Más lejos del tanto de quién sabe cuánto! ¡Pono levanta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pono levanta! ¡Pono levanta! Que suena, que suena, que suena, que suena Oye mi, oye mi, oye mi La gran gulia de la bajita, que suena Oye encima de la ventralleta Cuando nuestro amor nos saca de su peste Oye mi, oye mi, oye mi, oye mi La gran gulia de la bajita, que suena, que suena, que suena Oye mi, oye mi, oye mi, oye mi, oye mi La gran gulia de la bajita, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Oye mi, 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 oye mi Porque somos como la banda que enfrenta queremos el vecino de la venta Y ahora sí, con el grito Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV